¡Aplausos! Mucho sabe fijar entre tus manos el pan que pones cuando se te antoja Que a veces se te antoja de año en año Tú crees que soy de piedra o soy de nieve Que no deseo los besos de tu boca Y crees que en el amor soy indiferente Por eso tú me das tan poca cosa Y yo no soy como crees que yo soy Que soy palabra, palabra para que se piense Toda la lluvia no basta Que yo no soy como crees que yo soy Que soy palabra brava para santiar mi ser A la lluvia no basta ¿Tú crees que soy feliz con casi nada? Estás equivocado por completo Me tienes que atender como Dios manda Que aún hay mucha mujer en este cuerpo Te has confundido amor de parte a parte Al darme tus caricias nota a nota Quizás es que mi amor te viene grande Y encima por ahí tú lo derrochas Y yo no soy como crees que yo soy Que soy palabra brava para santiar mi ser Toda la lluvia no basta Que yo no soy como crees que yo soy Que soy palabra brava para santiar mi ser Toda la lluvia no basta Que yo no soy como crees que yo soy